hablando mucho de los jugadores que se marchan antes de que termine el partido tú te hubieras quedado el otro día con el 0-0 o tú hubieras marchado en el minuto 80 como hizo Gareth Bale bueno tenemos tenemos normas dentro de este barrio la norma dice que los jugadores que están o no juegan pueden salir en no sé cinco minutos antes del partido y bueno entonces no hay problemas seguro que ha visto el resto del partido en el móvil no 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 no